¡Bien! ¡¿Cómo le va? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo me le va? ¿Cómo les ha ido? ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigan que ahora sí tengo el gusto! ¡Ja! Sí le va a hacer el video ¡Ah, bien! Bueno, esto es tu primero porque es el tiempo que está ¡Buenos días! Es que los hijos no... ... ... ... ... ¿En qué? ¡Buenos días! ¿De qué? ¡Buenos días los días! ¿Buenos días este acabo? ¡ Gracias. Uy, qué espectacular.